Dos camionetas y un microbus de la cooperativa Amus Cam resultaron afectados en un choque en Carambola sobre la avenida Gobernadores a la altura de la ría, al momento en que el conductor de la camioneta roja se atraviesa el paso de la Jeep negra. Ambos transportes se impactan, llevándose la peor parte del primer vehículo y al mismo tiempo provocando afectaciones al urbano que transitaba por esta vialidad en ese momento. Elementos policíacos arribaron al lugar de los hechos para hacer el deslinde de responsabilidades.